Madre mía, Nakamas, cómo se está poniendo guano entre este capítulo 1051 y la noticia de que dentro de dos capítulos habrá descansito de nuestro querido Oda, que durará un mesecito. Todo esto, si lo juntamos, vamos a ver que pueden pasar cosas increíbles en solo dos o tres capítulos. Pero, Nakamas, antes de empezar con el videíto en cuestión, comentaros que este vídeo está patrocinado. Este vídeo está patrocinado por una empresa que ya lleva mucho tiempo entre nosotros, por nuestra queridísima empresa RinoShield. Una marca que muchos de vosotros ya conoceréis y que consiste básicamente en accesorios para teléfonos móviles, para tablets, para AirPods y demás. Desde fundas, con muchísimas licencias, como entre ellas animes clásicos como Dragon Ball, One Piece... Con una máxima protección de los impactos hasta más de 3 metros y medio que protegerán tu móvil, tus AirPods o básicamente lo que tengas que proteger que RinoShield pueda ofrecer. Y, de hecho, no solamente con diseños Nakamas únicamente ya escritos, sino que hay diseños totalmente personalizables. Es decir, pues que puedes poner tu nombre dentro de la propia carcasa o con las nuevas fundas Clear, que son básicamente fundas transparentes con diseños. Para que se pueda ver tanto la manzanita del Apple como el loguito de Samsung o básicamente el color del móvil que para algo te lo has comprado azul marino, pues para que se vea, ¿no? Pues ahí puedes tu fundita transparente y tienes el diseño de One Piece o de lo que sea y el colorcito de tu funda Nakamas. El colorcito de tu móvil, no de tu funda. La funda es transparente. Y bueno, obviamente, como no, este anuncio pues no puede venir sin un código de descuento y además un código de descuento potente, un 20% Nakamas. Si utilizáis el código Nakamas, ¿vale? O sea, estoy recordándoslo en todos los vídeos. Nakamas, ¿vale? El código Nakamas, si lo utilizáis tendréis un 20% de descuento en todos los productos RinoShield, ¿de acuerdo? Tanto en la descripción como en un comentario fijado tendréis el enlace para acceder a la web. Os invito a que entréis mediante ese enlace y, lo dicho, si utilizáis el código Nakamas, un 20% de descuentito que os lleváis. Bien, Nakamas, y ahora vamos con el material de este vídeo, con el capítulo 1051, el cual, bueno, ya sabéis que estuve de viaje, no pude realizar ni la reacción ni la review antes de tiempo. Ayer podría haberla hecho, pero como salió la noticia de que va a haber un parón de One Piece dentro de dos capítulos, pues consideraba bastante importante dar esa noticia. Hoy lo tenemos aquí, no vamos a hacer una review detalle a detalle porque creo que es un capítulo que lo interesante son dos o tres puntos en concreto y se puede comentar de manera superficial el capítulo entrando ya a la materia fuerte, ¿vale? Momonosuke, Yamato y el porvenir. Todo el comienzo del capítulo consiste básicamente en cómo esa aparición de Hiyori junto a Momonosuke, el cual todavía no se le ve, y los demás vainas rojas, menos a Shura Douji en principio, el cual se supone que está muerto, y con todos los habitantes de la capital de las flores diciendo, oh, pero acaso Kinemon no había muerto con Oden, oh, pero es que no habían muerto todos los vainas rojas, la profecía de Toki es verdad, no sé qué, se ha cumplido. Básicamente, un poco, bueno, pues hay bastante tiempo así y viendo cómo todos los vainas rojas están serios como para proceder a arrodillarse, ¿de acuerdo? Y vemos que todo el país de Wano, toda la capital de las flores, está diciendo como, oh, hay que preparar el festival, hay que preparar un Hikari E, básicamente como una especie de proyección cara al resto de los lugares que no es la capital de las flores, algo que ahora también veremos, pues que todo lo que está pasando en la capital de las flores está siendo proyectado en Udon, en Kuri y en todas las regiones de Wano. Todo eso se deja de lado de repente para ir directamente al grano, o sea, Yamato no se corta un pelo, vemos a Yamato pues como diciendo, no, 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 que da igual que sea hija de Kaido, no sé qué, porque vemos que Brook, por ejemplo, está a punto de atacar a Yamato diciendo, ¿cómo que hijo de Kaido? y esos cuernos y no sé qué, y bueno, vemos pues que se soluciona un poco la situación ahí entre todos, ¿vale? porque Franky, por ejemplo, ya le conocía, y coge Yamato así, con su nabo gordo y dice, me presento, soy Kosuki Oden, a partir de ahora me uniré a vuestra tripulación, ah, por cierto, también podéis llamarme Yamato, así, ya está, ni Luffy diciéndole que si quiere ser Nakama, ni preguntando tan siquiera si puede ser Nakama, nada, nada, me uno, chavales, somos Nakamas, ala. Y bueno, aquí tenemos diferentes reacciones, por un lado están Usopp y Nami, que se quedan como, ¿cómo? Luego tenemos a los dos fanboys, ¿no? Pues a Brook y a Sanji, que están babeando diciendo que por supuestísimo, y luego está la conciencia del grupo, la mente, todo, lo inteligente, Jinbe, y dice, a mí me vale vergas, esperemos a que el capitán se despierte y vemos qué pasa. Y aquí ya tenemos que entrar pues al primer debate de todos, ¿Yamato será Nakama o no? Desde luego Yamato ha demostrado que quiere irse con los muriwaras, Por lo visto, por parte de la tripulación no hay una negativa, por mucho que Nami Usopp, por ejemplo, se hayan sorprendido, la mayoría pues tiene pinta de acceder a ello, el único que podría rechazarlo sería Luffy, que sería algo bastante extraño, ¿no? Que Luffy dijera que no. ¿Qué pasa? Bueno, factor Oda, ¿no? Que con Oda nunca se sabe, bla, bla, bla. Puede ser que de repente se despierte, yo qué sé, y diga, no, no, tú tienes que quedarte aquí en Wano como Monosuke, o no, tú te vas a ir contra Fall of the Law porque no sé qué. Que lo más probable es que acepte, sin ninguna duda. O sea, un 80-90% Luffy le va a decir, por supuesto, Yamao, únete a nosotros. Y ya está, Yamato nueva Nakama. Todo apunta a ello y la verdad que me alegra mucho. Ya sabéis que yo he ido cambiando poco a poco la opinión. Yo al principio decía que prefería que se uniera Yamato, pero que creía que se iba a unir Carrot. Ha ido avanzando, Carrot ha perdido un montón de protagonismo, Yamato lo iba ganando y dije, aparte de que prefiero que se una Yamato, ahora poco a poco va tomando más forma que se una. Y al final, pues efectivamente se ha unido. O bueno, se aparece. Y después de todo este debate, bueno, hay un momento de conversación donde se explica el tema del poder de Tama, que dura solamente un mes o un tiempo en concreto y que al tiempo desaparece el efecto y que cada uno ya hay, cada animal, elige si continuar con Tama o no. Algo bueno, pues sin más, desarrollar un poquito más el poder de Tama y ver que no es para siempre ese poder, si no es algo que estaría muy roto. Y ya volvemos a la capital de las flores, Nakamas, donde se encuentra nuestro querido Momonosuke, ya en versión adulta y en versión humana, que vamos viendo ya pequeños rasgos, ¿no? Que si la nariz, que si el pie, que si va a tener un pelo largo, vamos viendo ya que, guau, cuidadito. Y aparece, pues diciendo una de las cosas más importantes, y es que a pesar de que el Imatsukuri se llamaba, ¿cómo se llamaba el evento este? El Imatsuri, el festival del fuego, donde ellos pueden comer y beber y no sé qué durante un día, que ese día, aunque haya acabado, a partir de ahora todos los días serán así. A partir de hoy, desde el Shogun de Wano original, Kosuke y Momonosuke, desde hoy podrán comer y beber todo lo que quieran. Literalmente la frase que dijo Luffy. Explica que tanto Kaido y los piratas bestia, como el antiguo Shogun Orochi, han sido derrotados por esta alianza pirata, mink, ninja, samurai. Han conseguido acabar con todo el mal y todas las amenazas que estos piratas y Orochi generaban. Y vemos cómo explica que Momonosuke ha viajado 20 años en el tiempo, huyendo de la muerte segura en aquel entonces, y con otros vainas rojas, aguantando esos 20 años de sufrimiento sin poder viajar al futuro, como Kyoshiro, como Nekomamushi, como Inarashi y demás. Y bueno, y como Momo, pues tras viajar 20 años, ha llegado al país de Wano para liberarlo. Y efectivamente, se presenta al nuevo Shogun de Wano, Kozuki Momonosuke, con un pedazo de diseño que nos cagamos en la Virgen. O sea, a mí me la pone durísima. Fijaos que pensaba que iba a tener algo característico de Oden también, es decir, o el pelo así peculiar de Oden, o por lo menos algo que suba para arriba y se haga como un afro en la cabeza, ya que sea algo, un pequeño toque ridículo, o algo como el que tenía Oden también, ¿no? Y sin embargo, vemos que no, que es un diseño totalmente serio, sin ninguna característica así especialmente graciosa ni original, algo típico en One Piece, sino que simplemente es un diseñazo y ya está. Y vemos un detalle muy curioso, ¿vale? Que es, pues, a los Vainas Rojas llorando, llorando de felicidad. O sea, tenemos a Nengomamushi, tenemos a Denjiro después de 20 años aguantando, Hiyori 20 años fingiendo también, al igual que Denjiro. Tenemos a Kinemon también ahí, intentando aguantarse los lloros, pero que no hay manera. Y nada, básicamente vemos a Momo diciendo que seguirá los pasos de su padre, que seguirá los pasos del que hasta el momento ha sido el mejor Shogun de todos, Kosuki Oden. Y de hecho, este capítulo se cierra diciendo que así fue el nacimiento del que en algún momento se conocería como el gran Shogun de Wano, pero una historia, Nakamas, que todavía no ha sido contada. Aquí vemos que una vez más el narrador habla a futuro, como si fuera One Piece una historia que ya está escrita, que ya ha sucedido y que hay un narrador que te la está contando. Y en este caso, pues, ha sido eso. O sea, te está diciendo que en algún momento será conocido como el gran Shogun. Todavía no lo está haciendo. ¿Por qué el narrador ya lo sabe? Pero bueno, considero que eso tampoco es lo más destacable en este capítulo. Ya os he dicho que va a ser una review donde los detalles más importantes son los que iban a destacar. No he tocado, por ejemplo, un flashback de Tama, que es bastante bonito. O sea, si lees el capítulo entero de golpe o si lo ves animado, como lo veremos de aquí a unos meses, pues seguramente es un capítulo que te va a levantar emociones. Es un capítulo muy simbólico porque es, al final, el capítulo donde ya definitivamente te confirman que esos 20 años de sufrimiento, de hambre, de muertes, de traiciones, de guerra y de todo, por fin ha llegado a su fin. Por fin ha terminado. Y todo a manos del nuevo Shogun, del que será conocido como el gran Shogun de Wano, Kosuki Momonosuke. Se cierra el capítulo, vemos a Momo ya adulto y lo seguiremos viendo todavía. O sea, todavía quedan dos capítulos hasta el parón, ¿vale? Queda este viernes y el siguiente. En estos dos capítulos no va a acabar Wano, yo no creo que vaya a acabar Wano, sin embargo, sí que veo posible que vaya a acabar el tercer acto de Wano, ¿de acuerdo? Ese acto interminable va a acabar y, de hecho, va a acabar posiblemente con mucho dramatismo o mucha tensión. Me explico por qué. A pesar de que parezca que ahora todo está bien, Big Mom y Kaido han sido derrotados, no sabemos por dónde andan tal, y Momo ya ha dado el discurso de que todo va a ir bien en Wano, a pesar de todo eso, tenemos que tener claro una cosa y es que el gobierno mundial se está acercando. No sé si los spoilers que ya han salido estarán contando cosas sobre eso, de si se están dando la vuelta, Zunisa los ha reventado, efectivamente están pisando Wano, ni idea, pero de momento, hasta capítulo 1051, lo que sabemos es que efectivamente están yendo a Wano y puede ser que por ahí tire el toque dramático. ¿Por qué creo que va a haber un toque dramático? Por dos motivos muy gordos. El primero de todos es básicamente porque el cierre de un tercer acto en el teatro Kabuki se cierra con un acto dramático, algo que causa intriga, algo que causa cierta desesperación y necesidad de conocer lo que viene. Eso por un lado. Y por otro, porque normalmente Oda está habituado a que cuando es una semana que a la siguiente hay descanso, esa semana te mete algo que necesita respuestas, te mete algo de tensión, una revelación increíble, un misterio enorme, algo que te dice Oda eres un hijo de puta que la semana que viene no hay capítulo. Pues Oda es muy de hacer eso. ¿Qué pasa? Que esta vez no hay una semana. Hay cuatro semanas de descanso. Oda puede cerrar el tercer acto de una manera increíble y dramática con el gobierno mundial pisando Wano y matando a alguien o con una aparición que no nos esperamos de un Kurohige, de un Sans o de un lo que sea. Cualquier cosa puede pasar en el cierre del capítulo 1053. Sería. ¿De acuerdo? Y el que viene ahora en 1052 sería la antesala de ese capítulo. Entonces, creo que vienen dos capítulos antes del descanso de Oda que van a ser increíbles. Al igual que este, pero con más revelaciones. Este ha sido como la confirmación definitiva de que Momo ya es el Shogun, hemos visto a Momo adulto, Yamato se va a unir a la tripulación de los Muigwaras a no ser que Luffy, quien más fácilmente parece que aceptaría, no acepte. Y en principio, poquito más que comentar de este capítulo. Ya os digo, un capítulo muy emotivo, la review he querido llevarla un poco tirando al grano y en lo personal estoy muy emocionado y muy motivado con lo que se viene ahora en Wano o por lo menos con las expectativas que me he montado yo de Wano. Ya os digo, estos dos capítulos que vienen posiblemente sean increíbles y en especial en 1053. Y nada más, mis queridísimos Nakamasuelis, hasta aquí llegaría la review del capítulo 1051 de esta gran obra que cada día nos sorprende más y más y más. espero que hayáis estado a gusto, que hayáis disfrutado, que os haya hecho un poquito pensar, pues por ejemplo con esto último de todo, de que puede ser que estos dos capítulos sufran cosas muy grandes y también espero que os haya gustado todo como se ha llevado en este capítulo. A mí me ha gustado tanto el diseño de Momo como se ha presentado con un discurso épico, los vainas rojas llorando, un comunicado por todo el país de Wano, no solamente en la capital de las flores, precioso. Y por el otro lado, la confirmación o casi confirmación de Yamato Nakama que ya os digo, a mí me emociona bastante porque es un fichaje increíble para la tripulación. Si os ha gustado el vídeo Nakamas, como siempre, regaladme un likecito y suscribíos sobre todísimo si todavía no lo estáis. Un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias.